Pedro Juan Caballero Pedro Juan Caballero Pedro Juan Caballero lo siguió hasta rematarlo, el cuerpo se cayó ya en territorio brasileño y en este momento se está realizando el levantamiento de cadáver correspondiente. Rafael Romeiro Ribeiro, brasileño de 28 años de edad, cuyo padre también en el mes de octubre del año pasado, Paulo Ribeiro fue asesinado a Firos cuando estaba frente a su local comercial en el barrio General del Díaz también por dos sujetos a bordo de una motocicleta y ahora lo matan a su hijo compañero. Qué terrible, Marciano. No sé cómo estamos. A ver, a ver, Marciano, ¿qué pasó? Marciano. Bueno, apenas estoy teniendo el retorno correspondiente, si me pueden alzar un poco más. ¿Me decía? Sí, Marciano. No, quería hablarte ya también de las estadísticas porque el martes ocurrió un caso, acá estuvimos informando, nos horrorizábamos por ese caso del médico, ahora hay otro caso más. No entendemos qué es lo que pasa en Pedro Juan Caballero, hay demasiadas teorías pero parece que eso no llega a las fuerzas del orden, no toman el tema como tienen que tomar. Se están matando entre todos, sicarios todos los días ahí en la zona fronteriza en Pedro Juan Caballero. ¿Qué se sabe respecto al fallecido? Ya nos contabas estos antecedentes pero algo, alguna cámara de seguridad, algo, alguien dijo, alguna autoridad salió a hablar, a darle tranquilidad a los de Pedro Juan. ¿Cómo se puede vivir con esta situación, Marciano? Bueno, te digo que este hecho de homicidio de ahora ocurrió en pleno centro de Pedro Juan Caballero, una parte comercial. La avenida Doctor Francia es la última calle o la primera calle en este caso entrando del territorio brasileño que vive donde están todos los comercios, los mayores comercios de Pedro Juan Caballero y también en el lado brasileño, ahora están las casillas también, las casillas construidas por la municipalidad de Pedro Juan Caballero y en medio de esta calle está la avenida Doctor Francia en la cual iba transitando este ciudadano que también tiene un comercio en uno de los shoplis aquí del microcentro de Pedro Juan Caballero. Estaba cerrando su negocio y se estaba dirigiendo aparentemente a su vivienda particular que se encuentra aquí en el lado paraguayo, momento en que fue atacado a tiros por los ocupantes de la motocicleta. Hasta el momento hoy conocemos muchas elecciones, no hay todavía una autoridad que salga a decir, mira, este es el trasfondo de este nuevo caso de homicidio. El fiscal ahora dispone que el vehículo sea trasladado hasta la dirección de criminalística de la Policía Nacional para la inspección correspondiente de parte de los efectivos paraguayos, mientras que el cuerpo fue llevado por la policía civil brasileña teniendo en cuenta que se cayó en el lado brasileño y ahí prácticamente nosotros perdimos la autonomía en este caso de seguir el cuerpo sin cuántos balazos haya recibido o algo por el estilo. Claro. Son cosas muy complejas y con eso creo que se totaliza 66 o 67 asesinatos de lo que va del año 2019, compañero. Qué increíble, qué cifra increíble, 66 o 67. Marciano, el hecho de que haya sido en el centro. A ver, ¿escuchás ahí? El séptimo, el séptimo, sí, ahora sí te escuché. El séptimo prácticamente en este mes de junio. Qué locura, qué mes más sangriento en Pedro Juan. Marciano, al ser en el centro mismo, en el horario, ¿hubo alguna consecuencia? No sé, ¿había gente de cerca? ¿Cómo es la vía en el centro a esa hora, a la hora de este asesinato? Bueno, a esa hora prácticamente los comercios ya se quedan. Hay que destacar que aquí en la frontera hasta las 5 prácticamente se abren los comercios. Pasado las 5 de la tarde prácticamente la mayoría ya cierran sus puertas. Y es lo que ocurrió en este momento aquí en Pedro Juan Caballero. Esto ocurrió aproximadamente a las 18.45, aproximadamente a las 18.45, aproximadamente a las 18.45, aproximadamente a las 18.45, aproximadamente a las 18.45. Gracias. Gracias.